Contanos un poco cuáles son los objetivos de la Academia de Tenis y bueno, esto está arrancando, ¿verdad? Esto está arrancando, surge como una idea que tiene dos polos, fundamentalmente. Uno basado en la observación de la realidad de muchos chicos que van a, inician prácticas deportivas en equipos, fútbol, rugby, hockey, volei, pero que con el tiempo, al no estar dotados, quedan fuera los equipos. ¿Qué hacen esos chicos? Casi no tienen alternativa. No es como los adultos que por ahí salen a correr, van al gimnasio. Bueno, el ping-pong, que seguramente algunos de ellos también han jugado con sus padres o con otros amigos, le permite la posibilidad de integrarse a una actividad de muy bajo costo de ingreso, con una paleta sencilla pueden jugar y si no tienen paleta nosotros tenemos. Y por otro lado, lo hemos observado ya en la práctica desde hace un par de años, madres y padres que encuentran un área de compartir. Muchos padres y madres dicen, ¿qué puedo compartir con mi hijo? En particular adolescentes, 13, 14, 15 años, que hay varios casos. Nosotros en el JUSAI, que es el espacio gratuito que la municipalidad tiene cedido, hay tres madres que van con sus hijos y hay dos padres que van con sus hijos. Y comparten, y esa experiencia nos fascinó y dijimos, esto hay que ampliarlo a toda la sociedad. ¿A partir de qué edad? ¿El tenis de mesa o más conocido como el ping-pong? Desde seis años en adelante pueden ir. Yo he visto en Buenos Aires chiquitos que pasan así, apenas pasan y le pegan. Personas con movilidad reducida y hasta el socio número 12 que tenemos, porque 11 es la comisión directiva, somos 11 miembros, el socio número 12 tiene 79 años. Es un entusiasta y hay que ganarle. Ah, sí, hay que ganarle. Lo que veo que es un deporte que estaba como dormido en la ciudad de Tandil y hace un tiempo que revivió con mucha fuerza, con muchas ganas, con mucha aceptación. Sí, lo que está pasando es, yo te diría, excede la ciudad. Se está dando un fenómeno a nivel nacional en donde se están instalando mesas en las áreas públicas. En Buenos Aires hay varios parques en donde tienen, tenemos un caso de máxima que es Tucumán, con 14 mesas en el Parque Independencia y así en Las Flores y en distintas ciudades se están instalando y acá en Tandil ya se han instalado cuatro y hay idea de instalar más. Y funciona porque viste la polémica que se generó, más allá del lugar, si está bien, si está mal, digamos, ¿se puede jugar en ese ámbito? Dicen que el viento... Por el viento y esas cosas. A ver, no es el lugar ideal, sin embargo, han puesto unos arbolitos y con el tiempo se puede jugar y no necesariamente todos los días son ventosos. De todas maneras, aquellos que les interesa, dicen, uy, qué bueno que está, también está el Jusei como un área de uso gratuito. Los martes y los jueves hay tres horas en dos turnos de hora y media que comienzan de 19 a 20.30 y de 20.30 a 22, que es un espacio gratuito donde pueden ir a practicar. Hay chicos, hay grandes, hay señoras. Así que eso lo tiene la municipalidad hace mucho tiempo. Nosotros vimos que precisamente por el crecimiento nos está quedando chico, nos quedó chico y salimos a buscar algo que nos permita difundir en mayor medida este deporte. Y los dos objetivos son integración, lo que decía recién, familias, y el otro objetivo, aquellos que les interese ir mejorando, hay dos entrenadores nacionales que son los mismos que están en el Jusei, en la Casa del Deporte, que son el profesor Rubén Álvarez y la profesora Merisa Frías, ambos entrenadores de la Federación Argentina de Tenis de Mesa, y ellos tienen muchísimo carisma con los chicos. Hay varios chicos que han empezado de chiquitos y están jugando muy bien. Y la idea es poder armar también a los que les interese una academia con módulos, en donde tienen que ir superando diferentes etapas, para poder llegar a competir y representarnos como ciudad en distintos ámbitos. ¿Los chinos o los japoneses? Los que son pioneros y número uno en el mundo. A ver, como pioneros por ahí no tenemos que remontar tal vez a los suecos o a los alemanes. Hoy en día predominan los chinos por una cuestión, digamos, de cantidad, son millones. El tenis de mesa en el mundo, después de la FIFA, es la federación que más inscriptos tiene. Mira. Sí, es sorprendente. Bueno, pero los asiáticos suman muchos. Claro. Y en este momento hay, sí, están los chinos, alemanes, hay un japonés que vino a los Juegos de la Juventud, salió segundo, y después hay algo muy importante, que hay un brasilero que está en el puesto séptimo-octavo, Calderaro, es un jugador de 19, 20 años. Esto está haciendo que en Latinoamérica, no solo en Argentina, se esté empezando a difundir esto. Esto como deporte. Pero nosotros les vimos otra faceta que apunta también a la integración recreativa. Señoras que dicen, a mí no me gusta el gimnasio, tengo unos kilitos de más, no me gusta el gimnasio, no me gusta salir a correr, ¿qué hago? La bicicleta, vienen los perros y te corren, recién hablaban hace un ratito, y la verdad, y esto es muy bueno para socializar y es muy bueno como ejercicio. Yo empecé hace dos años recién, jugaba a golf. Martín, va a haber actividades este fin de semana, un Facebook donde se puedan comunicar como para conocer todo lo que va a pasar. Facebook o Instagram, Ping Pong Tandil. Ping Pong Tandil, ahí va a estar toda la información. Tenemos actividades el sábado desde las 3 a las 9 de la noche, y el domingo hay unos torneitos que pueden ir a verlos, y hay un torneo para principiantes que cualquiera puede ir y decir, voy a jugar un torneo de principiantes, a las 3 de la tarde es el torneo de principiantes, 4 y media un poquitito jugadores con un poquito más de experiencia, y a las 6 ya jugadores con bastante más experiencia. Esto es interesante porque la gente pueda ver cómo se evoluciona. Tal cual. A partir de tomar algunas clases, cómo se va evolucionando.